Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Como habíamos dicho ayer, vamos a destinar aquí una primera parte de la clase para resolver dudas acerca del examen que se tenían. Entonces, vamos a empezar y escucho quién tiene, quién quiere tomar la palabra y hacer la primera pregunta. Bueno, buenos días. La responsabilidad civil contractual es a contractual de parte del fuero instrumental, ¿cierto? Sí, pero ahí tenemos que tener en cuenta una cosa. Recordemos que, así como habíamos visto ayer, que existen dos fueros que son excluyentes y que desplazan los otros, como son el fuero hereditario y el fuero real, que si estamos en presencia de una sucesión, única y exclusivamente se aplica el fuero hereditario. Y si estamos en presencia de un conflicto sobre un bien inmueble, única y exclusivamente se aplica el fuero real. Al igual que eso, los otros tres fueros son no concluyentes o son concurrentes, que fue la palabra que utilizamos. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en presencia de una situación como un accidente de tránsito, que es una responsabilidad civil extra contractual, se pueden utilizar el fuero instrumental, pero además también se puede utilizar el fuero personal y demandar en el domicilio del demandado. Y si es responsabilidad civil contractual, además también podríamos demandar en el lugar pactado para cumplir las obligaciones del contrato, porque eso es lo que implica el fuero contractual. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estos fueros concurren, la decisión de en dónde se demanda o no depende enteramente del demandante. El demandante ve que tiene tres posibilidades y las tres posibilidades están bien. Demandar en el domicilio del demandado, es decir, aplicar el fuero personal. Demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, aplicar el fuero instrumental. O demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales, que es aplicar el fuero contractual. Y el demandante va a escoger como él le dé la gana, pero basado en qué, en cuál es su mayor conveniencia. Sabemos que si escogemos el fuero personal, entonces debemos demandar en el domicilio del demandado. ¿Sí? Si es el lugar donde ocurrieron los hechos o si es el lugar donde se cumplen las obligaciones. ¿Por qué razón se va a definir por uno o por el otro? Por lo que a él le convenga más. Por ejemplo, a mí me gusta más demandar en Envigado que en Medellín. ¿Por qué razón? Porque en Medellín los juzgados son, hay más juzgados, pero hay más gente que va a Medellín. Entonces los juzgados en Medellín son más lentos que en Envigado. ¿Sí? Y yo prefiero demandar mil veces en Envigado que en Itagüí. Y los juzgados de Itagüí son mucho más rápidos que los de Envigado. ¿Pero por qué prefiero demandar en Envigado que en Itagüí? Porque para mí me queda más lejos Itagüí. Entonces para mí ir hasta Itagüí supone un gasto de tiempo, de gasolina, de parqueadero, de pasajes, de lo que sea, más grande que ir a Calde-Envigado. ¿Sí? Entonces yo prefiero demandar en Envigado que en Itagüí. Entonces si yo tuviera que escoger entre esos tres lugares, Medellín, Envigado y Itagüí, escogería el fuero que me lleve a Envigado. ¿Sí? Porque para mí es más conveniente. Entonces cuando decimos que esos fueros concurren, como en los casos que vos propones de responsabilidad civil contractual o extra contractual, sí, si aplica el fuero instrumental, digamos que sería el primero que uno piensa, pero también se pueden aplicar el personal y el fuero real. Yo tuve un caso de un amigo que el papá se chocó justo en el puente, en toda la mitad del puente, que divide a Itagüí de Envigado. Sí, hay el puente ese que pasa ahí al frente del otro metro y en toda la mitad el carro quedó con dos llantas en Envigado y dos llantas en Itagüí. Un camión le pegó por detrás. Entonces el señor podría demandar en Itagüí o en Envigado o en el domicilio del demandado, del dueño del camión que era, que era Medellín. Entonces podía demandar en los tres sitios. A la final ese proceso se resolvió pues por una conciliación. Ellos llegaron a un acuerdo y conciliaron el valor del arreglo del carro. Pero digamos que en ese caso específico el lugar de ocurrencia de los hechos eran los dos lugares porque ocurrió en toda la mitad. Y además se podía demandar en el domicilio del demandado. ¿Cuál se hubiera preferido? Si yo hubiera representado al señor, yo hubiera dicho, venga, demandemos en Envigado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más, para mí es mucho más conveniente. ¿Quién más tiene dudas? Para todos los que van llegando, estamos resolviendo las dudas del examen o de la materia que habíamos dicho ayer, que íbamos a reservar aquí la primera clase, la primera parte de la clase para resolver esas dudas. Entonces escucho. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta sobre el parcial también que ayer se me olvidó. Por ejemplo, en la pregunta donde era que la patrulla de la policía se accidentaba con un muchacho, con un civil. ¿Eso ahí se demanda? ¿Es a la parte administrativa o ya eso es, pues, civil? Sí me voy a entender. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que recordemos que los factores se deben aplicar en el orden siguiente. Primero el factor subjetivo, primero que cualquier otro, porque el factor subjetivo es el que nos va a decir en qué jurisdicción nos vamos a ubicar. Si nos vamos a ubicar en la jurisdicción ordinaria o si nos vamos a ubicar en la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, en ese caso en específico, yo tengo que demandar a la policía como entidad, ¿sí? Si yo voy a demandar a la policía como entidad del Estado, el primer fuero, el primer factor, que es el factor subjetivo, nos dice que la policía es una entidad pública. ¿Listo? Entonces, ya nos vamos a ubicar en la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces ahí seguimos bajando con los diferentes fueros. Cuando llegamos al, con los diferentes factores. Cuando llegamos al factor territorial, entonces ahí tenemos que usted podría demandar, según dos cosas, ¿sí? El fuero instrumental que acabamos de explicar, que es donde ocurrieron los hechos. O también podrías demandar en el domicilio del demandado, ¿cierto? El fuero personal. Pero el fuero personal, dijimos que tiene una excepción, que es cuando se demanda al Estado o cuando se demanda una entidad al Estado. ¿Cuál es esa excepción? Que como el Estado está en todas partes, entonces que en esos casos se puede utilizar el domicilio del demandante. Entonces, el fuero personal en ese caso específico implica que yo voy a demandar en cualquier lugar de Colombia, según el, perdón, en cualquier lugar de Colombia, no. Que yo voy a demandar en el domicilio del demandante. Porque como el Estado está en todas partes, entonces voy a demandar en el domicilio del demandante. O que también podría demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos, por el fuero instrumental. Porque como es un accidente de tránsito, eso es una responsabilidad extracontractual. En este caso no sería una responsabilidad civil, sino una responsabilidad del Estado. Ahí la demanda que habría que interponer es una demanda de reparación directa. Porque como el Estado ha cometido, ha hecho un daño, entonces lo que se hace es demostrar que el Estado fue responsable de ese daño. Y en consecuencia que indemnice los perjuicios que se ocasionaron. Entonces, ¿en dónde se demandaría en ese caso de la policía? En el domicilio del demandante o en el lugar donde ocurrieron los hechos a elección del demandante. El demandante, cuando dos fueros concurren, el demandante es quien tiene la potestad de decir si se aplica un fuero o si se aplica otro. ¿Listo? El demandante es el que decide. Y habría que demandar ante un juez administrativo. Claro, porque ya el primer factor nos dijo que eso es, que una de las dos partes es una entidad del Estado. Entonces es función de lo contencioso administrativo. Cuando pasamos al factor objetivo, nos damos cuenta que la naturaleza del asunto es administrativa. Estamos solicitando una reparación por parte del Estado. Entonces eso le corresponde al juez administrativo. Los jueces administrativos no hay municipales, todos son de circuito. Entonces tenemos que hay que demandar ante el juez administrativo de circuito del domicilio del demandante o del lugar donde ocurrieron los hechos a elección del demandante. Entonces así sería como tendríamos que analizar esa pregunta. Profe, pero en una de las respuestas, pues la única respuesta que dice el juez administrativo dice que es en Bogotá. Es que como no tengo la pregunta acá, entonces no... Sí, exacto. Por eso fue que le pregunté, le hice la pregunta porque en la primera respuesta, en la primera opción de respuesta parecía administrativo, yo lo iba a coger, pero ahí decía que no, que prácticamente el demandante tenía que ir a Bogotá a interponer la demanda. Entonces a mí eso pues yo tuve que colocar otra cosa. Sí, yo también puse otra cosa porque yo dije, o sea, si es contra el Estado, obviamente es administrativo porque pues la policía es una entidad del Estado, pero en ninguna otra y como usted nos había explicado que se podía en cualquier ciudad, así fuera en Bogotá, en Cali, en cualquier parte, a mí me pareció muy extraño. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de las, digamos, oficinas centrales de cualquier entidad del Estado, casi siempre están todas en Bogotá, ¿cierto? La policía, el ejército, casi todo está concentrado en Bogotá, porque Colombia es un país centralizado, entonces Bogotá, al ser la capital, pues reúne todas esas entidades. Algunas entidades son descentralizadas, ¿cierto? Por ejemplo, EPM. EPM es una entidad que también es del Estado, pero su sede principal no queda en Bogotá, sino que queda en Medellín, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el problema es evaluar las preguntas. Perdón, evaluar las respuestas. Entonces, cuando uno tiene un examen de selección múltiple, lo que tiene que hacer es identificar, mirando las respuestas, por qué razón las respuestas están mal, ¿sí? O sea, a identificar cuáles son las... A ver, ¿cómo lo explico? Las... Dios, las respuestas incorrectas. Ir descartando las respuestas incorrectas, ¿sí? De qué manera yo debo coger todas las preguntas que resulten... Perdón, debo identificar la pregunta y decir, ¿qué es lo que se me está preguntando? Bueno, entonces, en este caso se me está preguntando, ¿qué es esta persona? ¿Dónde puede demandar? Usted hace el análisis de competencia y usted dice, bueno, tiene que demandar antiguo de administrativo, ta, ta, ta. Bueno, vamos a revisar las preguntas, vamos a revisar las respuestas. Déjame un segundo, yo la busco aquí en interactiva para que la veamos toda con las respuestas correctas. Déjame un segundito. Profe, pero independiente de eso, de donde se demande la entidad superior, que viene siendo, pues, o sea, ya en Bogotá la cosa de la policía, tiene que conocer la demanda directamente, o eso no importaría ahí. Pues, independiente de donde se demande. Pero, ¿cómo así? No entiendo. Pues, o sea, si yo, si a mí me pasó aquí en Medellín eso con una, con uno de la policía, pero es de aquí en Medellín, eso se tiene que transmitir a, en Bogotá, para que Bogotá conozcan eso, o nada más lo conocen los de aquí. Usted lo puede tramitar en Bogotá o en Medellín, no hay problema. En Bogotá, por ser, digamos, la sede principal, ¿sí? De la policía, pero usted también lo puede tramitar acá, o lo puede tramitar donde ocurrieron los hechos, no hay problema. Ustedes, a ver, véanlo, ya aquí la encontré, aquí encontré la, aquí encontré la, la pregunta. Entonces, este es el enunciado, dice, una patrulla de policía atropella a Juan en Medellín, causándole graves heridas y ocasionándole una incapacidad para trabajar por seis meses. Una vez recuperado, Juan pretende demandar para que le sean reconocidos económicamente todos los perjuicios causados por la demanda, que deberá ser instaurada en, ¿listo? Pues, ¿qué información tenemos del ejemplo? Tenemos que hay un accidente, que Juan fue el víctima de un, de un accidente, y que quien cometió el accidente, quien realizó el daño, fue una patrulla de policía. Esa es la única información que tenemos, ¿listo? Analicemos las opciones de preguntas, las opciones de respuesta. La respuesta es que según el factor territorial, en Bogotá, por ser la sede principal de la Policía Nacional y por el factor subjetivo ante un juez administrativo, por ser la Policía Nacional y el Estado. Esa es la respuesta correcta. Vamos a analizar las otras respuestas para identificar qué es lo que ocurre con las otras respuestas que no está bien y que nos va a llevar a descartarlo. ¿Listo? Que es la forma como se realiza en esta clase de exámenes. Usted coge las respuestas y debe descartar descartar las respuestas que están incorrectas. Entonces, empecemos por esta que está acá, dice. Según el factor territorial, puede presentarse tanto en Bogotá como en Medellín. Sí, eso es cierto. A elección del demandante. Por ahí estamos bien. Por el factor objetivo, en razón de la materia, ante un juez civil, porque la responsabilidad civil extracontractual es materia civil. Entonces, aquí tenemos un problema. Es cierto que los temas de accidente de tránsito son responsabilidad civil. Sin embargo, cuando se hizo el análisis de los factores de competencia y llegamos a la materia, nos dimos cuenta de que si bien eso es una situación de responsabilidad civil extracontractual, el factor subjetivo nos dijo que esto es algo de lo contencioso administrativo. Entonces, yo no puedo demandar ante juez civil porque este no tiene jurisdicción. No pertenece a la jurisdicción ordinaria al proceso, sino a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, el error en esa respuesta es que nos dice que se demanda ante un juez civil. Y ya sabemos que tiene que hacerse ante un juez administrativo. Entonces, esta respuesta está mala porque aquí dice que se demanda ante un juez civil. Eso no es cierto. Se tiene que demandar ante un juez administrativo. Miremos la tercera opción. Dice, según el factor territorial en Medellín, por ser el lugar donde ocurrió el hecho y por el factor objetivo en razón de la materia, ante un juez civil, vuelve y nos genera el mismo problema del juez civil. Entonces, juez civil no puede ser. Según el factor territorial en Bogotá, por ser la sede principal de la Policía Nacional y por el factor objetivo en razón de la materia, ante un juez civil, y vuelve y juega con el juez civil. Entonces, la única opción que nos habla de un juez administrativo es la primera. Las otras tres nos hablan de jueces civiles. Entonces, cuando yo hago el análisis de competencia, yo establezco primero que todo que se debe demandar ante el juez de la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Sí? Porque una de las dos partes es una entidad del Estado. Entonces, lo primero que tengo que dejar claro es eso, que se va a demandar ante un juez de lo contencioso administrativo. Todas las otras respuestas están erradas porque no se está demandando ante el juez de lo contencioso administrativo, sino que se está demandando ante el juez de otra jurisdicción, que en este caso es el juez civil. Entonces, el problema está en que los factores se aplican en un orden. Primero el factor subjetivo, después el objetivo o el funcional. Y por último se aplica el factor territorial. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un caso, aplicamos los factores en orden. Y el primero de ellos, que es el factor subjetivo, subjetivo nos va a indicar que tenemos que demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ahí es donde estaba la clave de la pregunta. En la aplicación de ese factor, dígame. Pues, o sea, queda súper claro que es administrativo. Lo que yo me pregunto es, o sea, la respuesta para mí, pues no, yo no sé si estoy equivocada y ahí me disculpa, pero para mí debió haber sido tanto en Medellín como en Bogotá por un juez administrativo. Porque eso, yo, pues para mí eso fue la confusión más grande. Porque, mira lo que nos acabaste de explicar, que Juan podía demandar en cualquier parte, tanto en Medellín como en Bogotá. Sí. O sea, pero es que ahí el problema es que yo tengo que descartar las opciones. Y si todas las otras opciones me dicen que tengo que demandar ante el juez civil, o sea, ya las otras opciones tienen que estar malas todas, porque yo tengo que demandar ante el juez administrativo. Ahora bien, si hubiera otra opción que me dijera juez administrativo y está en Medellín, entonces ahí tendríamos un problema porque el ejemplo admitiría las dos respuestas, la de Bogotá y la de Medellín, porque se realizan ante el juez administrativo. Aquí lo que se intentaba identificar con esta pregunta era que usted leyendo esto identificara que lo más importante es que a él lo atropelló una patrulla de policía. ¿Por qué eso es lo más importante? Porque entonces uno de los dos extremos de la litis, el demandado, es una entidad del Estado. Y entonces al ser entidad del Estado se tiene que aplicar obligatoriamente lo que dice el factor subjetivo y demandarse ante el juez administrativo. Entonces, lo más importante de esta pregunta, lo que se quería que usted respondiera era que usted al aplicar los factores sabría que el primero que tiene que aplicar es el subjetivo y que ese nos dice que es administrativo y que por eso todas estas otras tres opciones están mal. Eso era lo que yo quería que usted aplicara o leyera o intentara deducir de esta pregunta. Entonces, por eso es que la pregunta se estaba redactada de esa forma y por eso es que yo en las opciones de abajo siempre le di diferentes opciones y diferentes aplicaciones diciendo, no, que el factor territorial este, no, que el factor objetivo este, no, que ta, ta, ta. Pero siempre le puse ahí la cosa de que era juez civil, civil, civil. Y por solamente ese detalle está mal. O sea, todo lo otro demás está bueno, pero si dice juez civil, ya ahí está mal. porque qué ocurre si usted presenta la demanda ante uno de los otros juzgados que le estamos diciendo. Eso ahí mismo le genera rechazo de la demanda. Si todo este lo otro correcto, pero el solo hecho de que la demanda sea contra la policía, ya ahí mismo le rechazan la demanda porque no hay jurisdicción, falta de jurisdicción. Este caso es, digamos que al ser el primer factor, el factor subjetivo, no es que sea el más importante, pero digamos que sí es el que nos define cómo aplicamos todos los otros porque ese es el que se tiene que aplicar de primero. Entonces, esa era la clave de esa pregunta. Sí, ese era el punto clave, era si era juez civil o era juez administrativo. Eso era lo que yo quería que ustedes miraran. Si demandamos ante el juez civil o obligatoriamente hay que poner la opción del juez administrativo. Sí, porque todas las otras pueden estar correctas. Todo lo que dicen las otras opciones, excepto la parte donde dice juez civil. Ahí es donde esa palabra ya nos genera lo que les digo, rechazo de la demanda. Entonces, por eso es que está mal a todas las otras opciones porque si es juez civil ya no funciona. Si toda la otra argumentación esté buena, el hecho de que sea juez civil lo deja mal, grave. Sí, Profe, yo tengo otra pregunta, pero en otro caso. ¿Qué pasaría si vesta el carro de la policía? Sí, pero los que van manejando el vehículo ya están vestidos de civil. O sea, que no están en sus funciones de policía. pero todo. Bueno, ahí el problema es uno puede decir de primerazo que eso es una responsabilidad civil porque ellos ya no están actuando como funcionarios sino que están utilizando el carro como un carro particular. Sí, pero, 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 cuando ocurren accidentes de tránsito, eso se ve en responsabilidad civil, existen varias personas que pueden ser demandadas en un proceso. el primero que puede ser demandado es el conductor porque él fue el que ocasionó el daño, ¿sí? Pero también puede ser demandado el dueño del vehículo y también puede ser demandado o incluido dentro del proceso la aseguradora. Esas son unas figuras que se llama llamamiento en garantía, ¿listo? Porque el conductor es el que ocasiona el daño, entonces él es digamos que el primer responsable, pero el dueño del vehículo también tiene su cuota de responsabilidad porque él lo prestó o se lo dio o él es el mismo que va manejando, entonces el dueño del vehículo también es llamado a responder y tiene su parte de responsabilidad. Ellos se vuelven prácticamente deudores solidarios, ¿sí? Porque si el conductor no tiene dinero, que esto ocurre muchísimo, por ejemplo, cuando hay accidentes con buses, si el conductor no tiene dinero, debe responder el dueño del bus, ¿sí? Que eso ocurre todos los días, ¿sí? Pero a su vez el dueño del bus siempre o del carro particular, ¿sí? O en este caso de la policía también, esa persona puede llamar en garantía a la aseguradora. ¿Por qué? Porque entre el dueño del carro y la aseguradora existe un contrato y ese contrato dice que la aseguradora va a responder por los perjuicios que se le ocasionen a terceros cuando el dueño del vehículo salga vencido en juicio. Entonces, si el dueño del vehículo pierde el proceso y lo condenan a indemnizar, es la aseguradora quien debe asumir ese costo por ese contrato de seguro que existe entre las dos partes. Entonces, usted puede de una vez vincular a la aseguradora o si usted no la vincula, el dueño del carro la puede llamar en garantía. Esa es una figura en la cual un tercero que no es parte dentro del proceso ingresa al proceso para ayudar a ponerse a un lado de las partes. Porque si pierde su representado pues él debe asumir el costo. Entonces, en ese caso tenemos un problema y ahí sí ya necesitamos a un experto en responsabilidad del Estado que nos dirima esta situación. Las personas vestidas de civil ya no están actuando como funcionarios públicos, ya no están actuando como agentes de policía, sino que están actuando como personas naturales. El accidente sabemos que es de naturaleza civil, es una responsabilidad civil extra-contactual. Sin embargo, el dueño del vehículo es la policía. Entonces, si yo solamente voy a mandar a los conductores de primerazo yo te podría decir que lo podríamos hacer ante un juez civil. pero si yo voy a vincular también al dueño del carro por si estos no responden entonces que me responda al dueño del carro, entonces en ese caso sí ya no puedo presentarlo ante la jurisdicción civil, aunque ya no estén ellos trabajando porque el dueño del carro es una entidad del Estado. Entonces, si aplicamos el factor subjetivo nos dice si alguna de las dos partes es una entidad del Estado, entonces va la jurisdicción contenciosa administrativa. Recordemos que cuando hablamos de partes dentro del proceso es decir, del demandante o del demandado esas dos partes pueden estar integradas por una o por varias personas. Ese fenómeno se llama litis consorcio cuando el uno de los dos extremos de la litis está integrado por una o varias personas. Entonces, dependiendo de esas circunstancias si yo voy a vincular o no voy a vincular yo te podría decir, no, podría ser civil o podría ser administrativo. La clave está en si se vincula a la entidad del Estado o no. Esa es la clave de esa respuesta. ¿Quién más sin otra duda? ¿Quién más? La pregunta que era del profesor que cambiaron el domicilio del colegio, lo cambiaron de municipio, eso, eso, ¿cómo se resuelve? Ah, espérate, dame un segundo, yo busco esa pregunta que no me acuerdo. Espérame a verla. Gracias. profe, en el fuero contractual, ¿viene siendo donde se firma o donde se ha cumplido el contrato? Ojo, que eso lo dijimos, hicimos mucho hincapié en eso. El fuero contractual es donde se cumplen las obligaciones del contrato, no donde se firma, porque es que usted y yo podemos firmar un contrato para compra, venta de bien inmueble, ¿sí? Entonces, usted me manda a mí el contrato o qué sé yo, para hacer una sociedad o para lo que sea, un poder, por ejemplo, el poder es un contrato, un contrato de mandato, el contrato que se celebra entre cliente y abogado, pero yo vivo en Estados Unidos, entonces yo lo firmo aquí, lo hago a postiller y se lo mando por correo y usted lo firma en Medellín, ¿sí? Pero la demanda se va a presentar en Bogotá, ¿cómo sería el fuero contractual ahí? La firma del contrato no es importante porque la firma es solamente, digamos, el acto en el cual la persona da el consentimiento para contraer esa obligación, ¿sí? O para llegar a ese acuerdo que está contenido en el contrato. Lo importante del contrato, la clave del contrato es dónde se cumplen las obligaciones del contrato, ¿sí? Por ejemplo, cuando se firma una promesa de compraventa, la promesa de compraventa dice que Daniel Lopera promete comprar a Juan Felipe el apartamento identificado con ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta por la suma de 100 millones de pesos, para lo cual se pagará el dinero en la cuenta ta-ta-ta-ta-ta o en Colombia de ta-ta-ta de tal parte. Y el día tal irán a la notaría de tal parte a tal hora a firmar la escritura. Entonces, las obligaciones contractuales quedan claras ahí dónde y cuándo es que se van a cumplir. ¿Dónde se firmó? No importa. Ese es simplemente el acto mediante el cual la persona contrae la obligación o donde da su consentimiento para firmar el acto jurídico. Entonces, cuando hablemos de fuero contractual, siempre pensemos que es el lugar donde se cumple el contrato, donde se cumplen las obligaciones del contrato, no el lugar de la firma. Si a usted lo contrata, por ejemplo, Ecopetrol para trabajar acá, lo más seguro es que la gente de Ecopetrol firme en Bogotá y usted firma aquí en Medellín. Y usted va a trabajar en Cartagena. Entonces, para evitar esos problemas, uno siempre, es decir, el fuero contractual está establecido, es como el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales, no el lugar de la firma. Ya encontré la pregunta de lo del profesor. Dice, el profesor Juanito Limaña ejerció un trabajo como docente desde 2014 hasta 2017 en Medellín, en el Colegio San José. La institución educativa fue reubicada por orden de la Secretaría de Educación Municipal a Envigado en el año 2018. Si el señor Limaña desea demandar por el no pago de sus prestaciones sociales al colegio, deberá hacerlo él. Entonces, tenemos una persona que trabajó en Medellín y luego el colegio lo cambiaron a Envigado. Entonces, ¿dónde debe demandar? Aquí tenemos una cuestión. Primero, el factor subjetivo nos dice, el Colegio San José, que es una institución privada, entonces es por un lado el Colegio San José y por el otro lado el profesor son personas naturales y personas jurídicas de derecho privado, entonces, por lo tanto, se aplica el factor subjetivo en la jurisdicción ordinaria. En razón de la materia, eso es laboral, entonces tiene que ser ante un juez laboral, ¿cierto? Y ahora vamos al factor territorial. Aquí podríamos aplicar dos factores, dos fueros, perdón. El primero es el fuero personal, el domicilio o el demandado. Y el segundo es el fuero contractual, el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Listo? Entonces, las opciones que nos daba esta pregunta son las siguientes. Vamos a ver aquí las opciones. ¿Ya? Dice, ante un juez laboral del circuito de Envigado, ya que por el fuero contractual establece que el contrato, que allí es donde se desempeñaba como docente. Puede ser, puede ser. Ante el juez civil del circuito de Medellín, ahí tenemos un problema. Civil, esa no es, porque nos habla de juez civil. Es esa eliminada. Ante un juez laboral de Envigado, por el factor territorial fuero personal, que establece que debe demandarse el domicilio del demandado, también está correcto. Ante el juez laboral del circuito de Medellín, por ser el lugar donde estaba domiciliado el colegio, San José, Juanito no debe hacerse responsable por la decisión de un tercero de cambiar el domicilio. Ahí es donde está el problema. Si usted me puso esa, eso es falso. ¿Por qué razón? El fuero personal dice que usted debe demandar en el domicilio del demandado. Punto. Entonces yo debo utilizar el domicilio del demandado, donde el man esté, no importa. Pero tenemos una particularidad. Ustedes recordarán que yo les dije, cuando se trata de personas naturales, yo digo el último domicilio que yo conozco, y ese me sirve. Y yo manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que ese es el domicilio que yo conozco de la persona. O por el contrario, digo, no, yo no sé dónde está. Y entonces, cuando no se sabe, se demanda en el domicilio del demandante. Y toca hacer un emplazamiento. Es decir, escribir en la prensa y en la radio, y hacer un aviso para que se presente la persona. Y si no se presenta, se le nombra un curador y toda la cosa. Eso es cuando yo no sé dónde está. Pero con las personas jurídicas, tengo una particularidad. Y es que, como la persona jurídica está registrada en la Cámara de Comercio, ahí siempre dice el domicilio. Entonces, yo siempre sé cuál es el domicilio de las personas jurídicas. En las personas naturales, no, porque en ninguna parte está registrado cuál es el domicilio. Yo utilizo el último que conozcan. En este caso, el profesor, si fuera una persona natural a quien él le presta el servicio, usted dice que en el domicilio de la persona, en el domicilio de la, el domicilio del demandado, pues. ¿Por qué? Porque ese fue el último que él conoció, que era Medellín. Pero como es una persona jurídica, la persona tiene la obligación de saber en dónde está. Es más, usted puede buscar aquí. ¿Cómo se llama el colegio que dijimos? San José de Las Vegas. Entonces, usted busca en Google, colegio San José de Las Vegas. ¿Sí? Véanla acá. O sea, es que esto es información pública. Entonces, vean. Dice aquí, al adentro, colegio San José de Las Vegas, dirección calle 48, avenida Las Vegas, nuestro número 7, sur 52 de Medellín, Antioquia. ¿Sí? las personas jurídicas con el certificado de existencia y representación legal. ¿Qué hace ese certificado de existencia y representación legal? ¿Cuál es la razón social o el nombre? ¿Quiénes son los socios si no es anónimo? ¿Cuál es el capital? ¿Dónde está domiciliado? ¿Quién es el representante legal? Entonces, esa información es pública. Todo mundo conoce en dónde están domiciliadas las personas jurídicas porque en el certificado de existencia y representación legal, que es lo que identifica las partes, dice, además del nombre, el NIT y todo lo demás, dice cuál es su domicilio. ¿Sí? Entonces, si usted necesita saber cuál es el domicilio de Bancolombia, usted saca el certificado. El del éxito saca el certificado y ahí está. Entonces, como este es un hecho que la persona tiene la obligación de saberlo, yo no puedo decir que él no es responsable de que cambie de domicilio porque es que está demandando una persona jurídica. Y entonces, en ese caso, aunque esté demandando una persona jurídica, él sí conoce o sí puede conocer, sí tiene la posibilidad de conocerlo. ¿Qué puede hacer si se demanda en Medellín? Porque él dice, no, yo el último domicilio que conocí del colegio es en Medellín. Cuando el colegio se va a defender y contrata al abogado, lo primero que va a hacer el abogado es iniciar la contestación diciendo, ahí hay falta de competencia porque nosotros estamos domiciliados en tal parte, según consta en el certificado de existencia y representación legal. pero como es era un poquito difícil ahí porque no, que es que el certificado y eso, por eso fue que yo lo puse con una orden municipal, porque eso, las leyes son de conocimiento público, esas órdenes, esas ordenanzas municipales son de conocimiento público cuando se publican en la Gaceta Municipal. Entonces, no lo puse como que caprichosamente el colegio se cambió, sino la orden para que quedara más evidente que la persona sí sabe, porque no es que el colegio un día desapareció y ahí se pasó por otro lado, sino que es que se le dio la orden pública de que se tenía que cambiar, ¿cierto? Entonces, yo traté de que el ejemplo fuera bastante evidente que la persona sí sabe dónde está domiciliado y que no podía sacar la excusa de que es que no, él se pasó y yo no sabía y yo no estoy obligado a saberlo, lo que yo quería era eso, pero tampoco pues, o sea, no supe cómo más hacerlo evidente de que la persona sí tenía la obligación de saber que de esta forma, ¿cierto? Que fuera más o menos verosímil que el que le diga no, pásese de aquí para acá, ¿cierto? Esa era la intención de la pregunta, o sea, que se viera como muy obvio que el tipo sí tenía cómo saberlo o cómo identificar dónde es que está domiciliada el colegio hoy en día, esa fue la intención pues con esa pregunta. escucho, ¿quién más tiene otra duda o algo? Profe, ¿no hay forma de que usted nos habilite la plataforma ver en que nos equivocamos o no? En este momento no lo puedo hacer de pronto si voy a programar uno de los nuevos exámenes me voy a ver si sí lo puedo hacer pero ya en este momento no lo puedo no lo puedo aplicar o al menos pues no sé cómo, ¿cierto? Voy a preguntar a ver si yo puedo hacer eso pero no o sea, en este momento no sé no sé cómo hacerlo no me deja la plataforma o sea, no tiene una opción como dice como que dijera mostrar respuestas a estudiantes, no. no me aparece pero si quieres yo hago la pregunta a la gente del sistema a ver si si eso se puede activar de alguna forma porque no me no me da espérese yo miro aquí en el deber calificaciones déjenme un segundo yo miro aquí no, es que vea aquí en las en este deber calificaciones o sea, cuando yo me meto al sistema me aparece esto o sea, yo le doy aquí exámenes en línea entonces aquí me aparece el banco de preguntas editar cuestionarios que es para crear los cuestionarios y quitarle las cosas entonces aquí uno le pone las horas y las cosas y aquí asocia las preguntas pero acá cuando yo quiero ver lo que ustedes sacaron entonces yo le doy aquí ver calificaciones y aquí me aparecen todos los exámenes entonces me voy para este aquí están los nombres de ustedes y aquí están las notas a este lado si yo me meto aquí yo puedo ver el examen de cada uno pero acá dice activar nuevamente el examen y versión imprimible pero no mira que no tiene ninguna opción ni acá que diga como como mostrar notas o algo así o sea aquí portafolio estudiante no no mira que no no me aparece como nada entonces yo pregunto pero no o sea aquí no sé no sé cómo se hace me toca me toca preguntar allá en pues a la gente que maneja la plataforma a ver si eso se puede se puede hacer en este momento yo pregunto igual listo gracias ¿Quién tiene alguna otra duda comentario? Bueno entonces siendo así continuemos con el tema que veníamos tratando en la clase anterior hablamos de la demanda de reconvención y dijimos que una vez presentada la demanda una vez presentada la demanda se pasa a la etapa de admisión en la cual el juez puede admitir inadmitir o rechazar ¿sí? luego pasamos a la contestación y en la contestación el demandado contesta la demanda ¿sí? pero además dijimos que puede realizar otra acción otro acto procesal que se llama la demanda de reconvención ¿cierto? y entonces que en esa demanda de reconvención se deben seguir las mismas reglas que el demandado si estoy hablando de lo que es o no no estoy hablando de otra cosa ¿por qué nadie dice nada? por Dios estoy hablando de procesal civil nadie me dijo nada y ya me fui aquí yo con la pita de procesal civil ay Dios mío ¿por qué nadie me paró y me dijo hey eso no es eso no es lo de la clase qué pena con ustedes estaba en otra materia es que acabé de terminar la clase procesal civil ya hace 40 minutos entonces vengo todavía con la con la chispa del del procedimiento civil qué pena vuelvo a empezar estamos viendo los factores que determinan la competencia que son la forma como podemos identificar cómo se inicia el proceso pasemos a hablar del derecho de acción y del derecho de contradicción ese sería nuestro nuevo tema el derecho de acción y el derecho de contradicción ya explicamos lo del conflicto de competencia ¿cierto? eso sí lo explicamos sí profe ayer hablamos sobre todo lo del conflicto de competencia y hasta ahí llegó el tema listo perfecto entonces ahora sí vamos a empezar el nuevo tema que es el derecho de acción y el derecho correlativo que es el derecho de contradicción ¿listo? ¿qué es el derecho de acción? cuando hablamos de derecho de acción nos estamos refiriendo a que todas las personas tienen el derecho para solicitarle al Estado la intervención en un conflicto específicamente para solicitarle al juez que resuelva un proceso es decir que reduciendo a la mínima expresión el derecho de acción yo puedo decir que el derecho de acción es el derecho a demandar ¿sí? el derecho de acción implica que las personas pueden acceder al Estado acceder a la rama jurisdiccional del Estado es decir solicitar que el Estado intervenga en un conflicto para que lo resuelva definámoslo de esta manera el derecho de acción es un derecho público ¿por qué público? porque lo tiene todo el mundo pero es público subjetivo porque lo tiene cada persona todas las personas y cada persona ¿sí? es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica ustedes no están viendo la diapositiva ¿cierto? no señor no qué pena con ustedes ya qué pena dale acá esta es la diapositiva gracias que les estaba yo mirando ¿sí? yo miro como pongo esto más grande ah ya la embarré aquí está ahí lo ven grande pantalla completa ¿cierto? sí señor listo entonces esta es la diapositiva la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica el derecho de acción es una potestad de todo ser humano o incluso de toda persona sería mejor la expresión de toda persona de exigir al estado su tutela jurisdiccionar por intermedio del órgano judicial competente entonces mire que aquí tenemos algo es una potestad o sea que es un derecho de todo de toda persona cambiemos este todo ser humano por persona porque si no entonces nos queda como que solamente las personas naturales lo pueden ejercer y no es así también lo pueden ejercer las personas jurídicas la persona jurídica también puede solicitar la intervención del estado para la resolución de un conflicto volvamos otra vez a la teoría del conflicto dijimos que cuando se vive en sociedad se generan conflictos ante esos conflictos el estado crea el derecho sustancial que regula la vida de las personas y para poder darle aplicación a ese derecho sustancial entonces se crea el derecho adjetivo o procesal ese derecho procesal la función es cómo aplicar el derecho sustancial es decir si en el derecho sustancial se dice que está prohibido matar qué pasa si una persona mata a otra entonces en el derecho sustancial dice está prohibido matar si alguien mataría a otra incurrirá en pena de 13 a 25 años de cárcel entonces la preocupación del derecho procesal es decir un momentico listo sabemos que esa persona puede ser acreedor a una sanción de cárcel pero bueno cómo aplicamos eso cómo aplicamos esa sanción cómo hacemos para castigar a esa persona cuál es el proceso que vamos a realizar entonces el derecho procesal nos regula y nos dice vea esto se hace así lo tiene que juzgar tal persona tiene que hacer tal otra entonces cuando yo hablo acá en la diapositiva cuando yo hablo acá y digo que el derecho de acción es una potestad de todo ser humano de exigir al estado su tutela jurisdiccional por intermedio por intermedio del órgano judicial competente quiere decir que yo estoy diciendo que todas las personas que viven en esa sociedad ante la presencia de un conflicto tienen la potestad de exigirle al estado que intervenga haciendo uso de ese derecho procesal para que se aplique lo que dice el derecho sustancial recuerden que cuando hablamos de derecho procesal y de los principios hablamos del principio del juez natural y ese principio decía que hay un juez que es el que está encargado de resolver cada caso para identificar cuál es el juez que está encargado de resolver ese caso en específico entonces tenemos que ir a los factores que determinan la competencia por eso hablamos del órgano judicial competente este es un derecho procesal porque es que lo que yo le pido al estado es que aplique el derecho procesal para que se resuelva el conflicto conforme al derecho sustancial yo le digo señor juez abramos entonces el proceso por la actividad por la autoridad perdón competente y venga apliquemos lo que nos dice el proceso que hay que presentar unas pruebas que hay que presentar una demanda que yo solicito una condena en este aspecto o solicito en fin lo que sea entonces por eso hablamos de que es un derecho procesal porque es el derecho a activar el proceso el derecho a decirle al estado venga pues ponga en funcionamiento la rama judicial venga resuelva y entre a resolver este conflicto y como se va a resolver el conflicto con la utilización del derecho sustancial ¿está claro o muy confuso? ¿alte el silencio? listo muy bien entonces acá dice este es un derecho procesal y viene a ser la que da origen en sí mismo al proceso porque la acción que dijimos que es el derecho a demandar reducido a la mínima expresión dijimos que es el derecho a demandar es el que da origen al proceso judicial el derecho de acción es representado por la demanda en materia civil en materia penal con la denuncia pero ojo con esto pilas ahí con eso no hay demanda penal ese término no existe existe demanda civil existe demanda laboral existe demanda administrativa pero no existe el término demanda penal ese término no existe el proceso penal sí aquí estamos hablando de manera muy general muy por encima así para que después no pero es que venga que es que la teoría que es que zafarón y que es que no estamos hablando de manera general sin profundizar en el asunto listo el proceso penal inicia con la denuncia o lo que se llama noticia criminal como así a ver si puedo aquí más o menos hacer un dibujito vamos a ver si me da yo tengo una situación esta situación esta persona va a cometer un delito sí contra esta persona que está acá listo esta actuación es lo que nosotros denominamos un delito lo está disparando ahí bien sea muerte hurto porte ilegal ahí puede haber muchas cosas pero ¿cómo hace el estado para saber que se cometió este delito? este estado ¿cómo se entera de que ocurrió esto para empezar el proceso penal? la forma como el estado se entera se llama noticia criminal o noticia criminis en latín ¿sí? esta noticia criminal ¿de dónde proviene? esa noticia criminal puede surgir de la denuncia que viene por parte de la víctima ¿sí? entonces la víctima cuando sufre el delito denuncia es decir le da a saber por eso se utiliza la palabra denunciar le da a conocer al estado que ha ocurrido un delito le da la noticia criminal pero el estado también puede actuar sin denuncia ¿sí? por ejemplo si hay flagrancia ¿sí? o si esto es un hecho notorio un hecho público ¿sí? si hay un hecho notorio entonces también podemos hablar de de que por ese hecho notorio se genera esta noticia criminal entonces ¿qué ocurre? cuando el estado se da cuenta de que se ha cometido un delito ¿sí? por la noticia criminal empieza entonces a poner en funcionamiento el aparato judicial y entonces empieza la primera etapa del proceso que se llama la etapa de investigación en esa etapa de investigación que está en cabeza de la fiscalía ¿sí? la fiscalía es quien realiza la investigación lo que se pretende es tratar de identificar primero si hubo la comisión del delito porque puede haber falsa denuncia y segundo si hubo tratar de identificar a una persona para vincular con ese delito entonces cuando yo hago la investigación yo trato de decir se cometió un hurto un homicidio un lo que sea y lo hizo Pedro ¿ya? trato de identificar de individualizar a la persona si se logra individualizar porque algunas veces no se logra individualizar no se sabe entonces si se logra individualizar a la persona espérame yo vuelvo esto más grande para que se vea aquí completito si se logra individualizar la persona entonces de la investigación va a surgir lo que se llama la acusación acusación ¿sí? la acusación la acusación es que la fiscalía ya sabe que se ha cometido el delito y ya sabe a quién va a vincular a la comisión del delito entonces realiza un escrito que se lo presenta un juez hasta aquí no ha participado el juez en la investigación solamente participa la fiscalía y la policía investigando buscando pistas escuchando testimonios en fin ¿sí? pero a partir de este momento la fiscalía realiza un escrito que se le presenta al juez penal que se llama resolución de acusación ¿sí? y en ese escrito lo que hace la fiscalía es decir vamos a vincular a Pedro Pérez identificado con cédula al delito X el que sea el delito y a partir entonces de esa resolución de acusación de ese escrito de acusación a partir de ese momento es cuando ahora sí inicia ahora sí encontramos el proceso penal ya judicial ¿sí? entonces aquí en esta etapa inicia digamos el proceso judicial ¿sí? o sea aquí es donde van a iniciar las audiencias y este proceso judicial va a terminar la finalidad del proceso va a ser obtener una sentencia esa sentencia tiene pues dos posibilidades ¿cierto? la primera posibilidad es que haya una condena y la segunda posibilidad sería que haya una absolución es decir que la persona sale libre entonces mire que en este esquema que yo le acabo de mostrar aquí no existe la palabra demanda en ninguna parte entonces cuando yo hablo de derecho de acción les dije que reducido a la mínima expresión es el derecho a demandar pero en penal no existe demanda entonces si en penal no existe demanda ¿cómo se aplica el derecho de acción? es el derecho entonces que tiene la persona a exigirle al estado que participe y que abra el aparato judicial en el derecho penal como lo haría la persona como la persona hace que el estado se mueva en un tema de un delito con la denuncia la denuncia es el acto que la persona hace para darle a conocer al estado que ocurrió un delito esa es la noticia criminal la forma cuando el estado conoce se da cuenta de que ocurrió un delito y entonces pone en funcionamiento todo su arsenal para iniciar una investigación que la maneja la fiscalía y poder en esa investigación identificar si se cometió el delito y acusar a una persona acusándola llevándola al proceso al juicio oral que sería lo más adecuado juicio oral entonces vamos a quitarle el proceso y pongámosle juicio oral mejor y ese juicio oral va a llevar a una sentencia que puede ser de condena en caso de que se logre demostrar de que la persona si cometió el delito que se dio a conocer aquí en la noticia criminal o de absolución si la fiscalía no logra demostrar que la persona si cometió el delito entonces el derecho de acción es el derecho a demandar el derecho a decirle al estado venga intervenga en ese conflicto pero cuando hablamos del derecho penal tenemos que referirnos al derecho a que la denuncia sería la forma como activamos el derecho de acción porque con la denuncia se activa el derecho penal si uno es estricto uno puede decir que el proceso penal inicia no con la denuncia sino que el proceso penal inicia es con la acusación no con la denuncia ¿por qué? porque es que con la acusación es cuando ya estamos hablando del proceso ¿sí? del juicio pero si tomamos con que todo esto es el proceso judicial que esto es solamente el juicio pero que todo es el proceso entonces uno sí puede decir que aquí con la noticia criminal con la denuncia es cuando inicia porque con la denuncia se inicia la fase de investigación la fiscalía investiga y esto lleva esto que lleva esto que lleva esto ¿sí? pero si uno quiere ser muy estricto dentro del penal el acto que inicia el derecho penal el proceso penal es la resolución de acusación ahí es cuando cuando se inicia verdaderamente el proceso porque ahí es cuando inicia el juicio ¿listo? entonces para que eso nos quede muy claro si quedó claro o no se entendió sí profe quedó claro ok entonces volvamos acá a la a la diapositiva entonces dijimos el derecho de acción es una potestad de todo ser humano de exigir al estado su tutela jurisdiccional por intermedio de su órgano jurisdiccional competente este es un derecho procesal y viene a ser la que da origen en sí mismo al proceso ¿sí? el derecho de acción es representado por la demanda en materia civil laboral familia administrativo en materia penal con la denuncia siendo este derecho presente en el derecho procesal con exclusividad vendría a ser la forma como en como uno quiere hacer valer sus derechos entonces ojo pues el derecho de acción es exigirle al estado que participe que me resuelva el conflicto pero el derecho de acción tiene una particularidad y es que usted le tiene que decir al estado qué es lo que quiere usted le tiene que decir venga yo necesito que usted me resuelva este conflicto pero usted no simplemente le dice que venga y entre como un referí de boxeo que simplemente va a mirar a ver las partes que hacen y ya no usted le tiene que pedir exactamente qué es lo que usted quiere ¿sí? en el caso del penal la fiscalía le dice yo quiero que usted vincule a Pedro Pérez de este delito y le imponga una sanción de tanto y en el derecho civil usted le dice yo necesito demandar a Tales por una responsabilidad civil contractual y quiero que lo condene a tanto dinero y quiero que me indemnice con tanto y tanto y tanto y tanto y tanto porque yo le exijo al estado que participe y resuelva el conflicto pero yo le tengo que decir cómo es su participación en qué es que yo quiero que él resuelva en qué es que yo quiero que él analice ¿sí? eso es lo que se llama el petitum o la petición ¿sí? la petición o petitum es el núcleo de la demanda el núcleo del derecho de acción entonces yo le digo al estado venga e intervenga aquí venga y resuelva el proceso pero el núcleo lo más importante es que yo le tengo que decir qué es lo que yo quiero que él haga o que intente hacer digamos que yo estoy poseyendo una finca ¿cierto? y entonces después de 10 años de vivir ahí y ejercer actos de señor y dueño quiero que me declaren dueño de la finca ya no quiero ser más poseedor sino que ya quiero ser el propietario para lo cual decido utilizar el derecho de acción para que el estado intervenga en este problema que yo tengo que no soy propietario de mi finca y le digo señor juez necesito que usted inicie un proceso para que me vuelva dueño de eso y yo necesito que usted declare que quien es el dueño actual deja de serlo y que ahora yo soy el nuevo dueño por el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio es decir que a lo largo de un tiempo que ha determinado el legislador yo ejercí actos de señor y dueño y por lo tanto he adquirido este derecho el derecho real de dominio sobre este bien esa es mi petición que me vuelva dueño del bien donde se da la petición en la demanda es decir cuando yo ejerzo el derecho de acción interponiendo una demanda ahí en ese momento es cuando yo hago la petición y esa es la parte más importante del derecho de acción el petitum el pedido porque al menos en derecho civil a mí solamente me conceden y solamente se tiene en cuenta lo que usted efectivamente pidió dentro de ese proceso ¿sí? lo que usted le dijo al juez que analizar si a usted se le olvidó pedir algo ¿sí? ya eso hizo tránsito a cosa juzgada y sobre eso ya no se pudo discutir y ya lo que no pidió de malas por eso es que existe la famosa frase en latín de que no se concede nada ni extrapetitum ni ultrapetitum es decir que no se le concede nada por fuera de lo que usted ha pedido ni más allá de lo que usted ha pedido si usted pidió cien yo no le puedo dar mil le doy hasta cien ¿sí? si usted me pidió que lo volviera dueño yo no me puede pedir otra cosa diferente porque eso fue lo único que me pidió entonces yo no voy a resolver sino sobre lo que usted pidió no hay ni extrapetitum que es por fuera extra por fuera de lo pedido ni ultrapetitum más allá de lo pedido entonces cuando se ejerce el derecho de acción ¿sí? que el núcleo es pedir la petición que se hace dentro de la demanda usted tiene que ser muy cuidadoso a la hora de formular esa pretensión esa petición porque el juez va a entrar a analizar y va a entrar a intervenir en ese conflicto sólo en lo que usted le dijo en el caso del penal el juez va a entrar a revisar el delito si se cometió o no del que la fiscalía hizo la acusación si hay otro pedido otro delito otra circunstancia de malas el juez analiza lo que se pidió únicamente ¿sí? porque como el estado no es omnipresente ni omnipotente entonces el estado se limita a lo que le dijeron ¿sí? ¿y qué fue lo que le dijeron? vea métase en este punto el estado no puede ir más allá no puede ser proactivo ¿por qué razón? porque ese derecho usted lo tiene que exigir la característica de los derechos es que usted tiene el derecho en la medida de que usted lo ejerza si usted no ejerce un derecho lo pierde esa es la famosa prescripción ¿sí? cuando yo dejo de ejercer un derecho lo pierdo en cambio en la medida en la que yo esté ejercitando el derecho lo obtengo o lo mantengo ¿cierto? como el derecho real de dominio ¿qué es lo que pasó con la finca? el propietario de la finca porque la finca tiene un propietario no está ejerciendo el derecho real el derecho real es el uso el goce y el usufructo de la propiedad ¿sí? no lo está haciendo ¿quién lo está haciendo? una persona externa esa persona externa está usando el derecho lo está gozando está disponiendo el bien está haciendo actos como si fuera de él entonces le hace mejoras le cambia una cosa le instala por aquí le pone un piso le no sé qué le pone un enmayado ¿sí? qué es lo que debería hacer el dueño como esa persona el dueño no está ejerciendo el derecho lo pierde en cambio el otro que si lo está ejerciendo se lo gana entonces en esta misma en esta misma digamos en esta similitud que estamos haciendo en este pequeño comparativo que estamos haciendo el derecho de acción funciona igual si yo no lo pido si yo no le digo al estado venga intervenga acá lo pierdo porque es que no estoy ejerciendo el derecho ¿listo? más o menos es así o sea no sé si me enredé mucho pues o quedó más o menos claro dígame algún ok claro no claro repito bueno listo entonces dejemos ahí por hoy y vamos a terminar que ya estoy cansado pedí una conferencia a las 8 luego la clase de todas las 8 hasta las 9 y 45 9 y 50 y luego esta entonces ya estoy un poco cansado a la garganta voy a guardar esta clase la monto a youtube y seguimos la próxima semana con el tema del derecho de acción y ya empezamos con el derecho el otro derecho el correlativo que se llama el derecho de contradicción ¿listo? si no le quedó claro si no entendió bien el asunto entonces me lo hace saber al principio de la próxima clase para yo reformular es que sale con otra cosita intentar que los muñequitos me queden más bonitos y no con ese tan chonetos como quedaron ahí pues es que uno dibujando con el mouse es muy difícil listo usted me sabrá disculpar si lo hubiera tenido acá pues como un tablero pues hubiera sido mejor pero pues esa es la herramienta que tenemos listo entonces dejemos ahí termino terminamos la reunión mientras se procesa el video se demora unos 10 minutos y ahí mismo empiezo a montarlo en youtube para que lo tengan disponible listo bueno chao que también felicitas de semana chao 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 chao